Nosotros venimos en busca de cambiar esta mala racha fuera de casa y queríamos buscar los tres puntos. Y claro que ellos necesitaban el resultado positivo y ellos nos apretaron desde el inicio del juego. Pero nosotros creo que defensivamente estuvimos bien muy bien en líneas generales defensivas, muy buena puesta. Intentamos salir con algunas jugadas con balón y tuvimos bastantes salidas. Claro, ellos nos pusieron un poco de dificultad. Y nosotros en la segunda parte subimos dos ocasiones claras y cosas que no podemos fallar. Pero bueno, ha sido un buen partido y lo importante es no salir derrotado. Entonces ahora descansar, descansar bien y volver la próxima temporada más fuerte posible. Claro que no ha sido una temporada que todo el valencianismo quería. Que ha sido una temporada muy difícil para nosotros. Hubo momentos de mucha presión, mucha gente de fuera decía que nosotros íbamos a luchar para no descender. Y es difícil escuchar cosas de este tipo, como es este club, que es un club de mucha historia. Entonces esas cosas no pueden suceder y a ver si la próxima temporada cambiamos todo. Cambiamos la actitud y cada jugador tiene que darse la cara, asumir. Yo soy el primero de venir, asumir mis errores de esta temporada y seguramente que tengo que mejorar. Y voy a venir mucho mejor que esta temporada, intento ayudar a este club, intento ayudar a mis compañeros también, los más jóvenes, a seguir creciendo y seguramente vamos a hacer una buena temporada. ¡Gracias!